Hola amigos y bienvenido al canal. Si ya no lo sabían, me llamo Chef D y hoy vamos a estar haciendo unas donas horneadas de calabaza sin gluten. Vamos a empezar a hacer el sirop de naranja y manzana en un tazón mediano. Vamos a agregar una taza de azúcar glas pulverizada, dos cucharadas de sirop y una cucharada de leche de la que tengas. Aquí usé leche de almendra. Agrega dos cucharaditas de extracto de manzana o si no tienes eso entonces pone dos cucharaditas de extracto de vainilla. Ahora vamos a batir con esto o puedes usar un tenedorcito hasta que esté bien suave. Finalmente vamos a ponerle una cucharada de ralladura de naranja. Ahora vamos a reservar esto para usarlo más tarde. Ahora vamos a empezar a hacer las donas y vamos a reunir todos nuestros ingredientes húmedos primero. En un bol mediano o grande vamos a empezar a agregar los dos huevos ya batidos. Vamos a agregar cuatro cucharadas de aceite neutro. Puede ser de vegetal, canola, maíz o aceite de semilla de uva pero que sea neutro. Agrega una cucharada de extracto de manzana o de naranja. Esto sí es opcional y una cucharadita del extracto de vainilla. La taza de calabaza enlatada y este tiene que ser calabaza pura y esto va a ser una taza entera hasta el pico. Ahora vamos a batir todo esto hasta que esté bien suavecito y que esté todo integrado. Al final le vamos a agregar nuestras dos cucharaditas de ralladura de naranja. Este le va a dar un toque súper especial. Mezcla una vez más y resérvalo para usarlo más tarde. En un tazón grande ahora vamos a agregar nuestros ingredientes secos. Vamos a agregarle una taza y media de harina sin gluten para todo uso. Tres cuarto taza de azúcar granulada. Una cucharita de calabaza que se llama pumpkin spice. Media cucharadita de goma Nathan. Por favor no agregues el Nathan gum si la mezcla de la harina ya la tiene. Agrégale media cucharadita de canela. Ahora vamos a agregar media cucharadita de canela, media cucharadita de sal, y una cucharadita de jengibre en polvo. Finalmente agregue una cucharadita de levadura en polvo especialmente sería fabuloso si lo encuentran sin gluten. Ahora mezcla todo con un cubierto hasta que todo esté incorporado para juntar nuestra mezcla seca y húmeda juntas. Comience agregando gradualmente su masa húmeda en la masa seca y mezclándola con un tenedor. Repita este paso hasta que se forme la masa. Por favor no mezcles demasiado. Te quería decir por qué. Yo prefiero usar un tenedor que un batidor en esta parte para evitar que la masa se endurezca. Cuanto menos mezclemos mejor será. Acuérdense que la masa no está hecha con una harina normal y tampoco es que tenga leche normal ni mantequilla. Así que por favor no mezclemos tanto. Vamos a mezclar obviamente. La masa debería sentirse un poco pegajosa al final cuando la mezclan. O la mezclen, perdón. Para colocar fácilmente en la bandeja para donas, coloca una bolsa grande de almacenamiento con cierre hermético o una manga pastelera de plástico en vasos altos. Llene las bolsas con la masa y selle o gire las bolsas hasta que se elimine todo el aire y la masa baje por el cono. Ahora vamos a cortar las puntas de cada bolsa y vamos a reservarlo. Rocía su bandeja para las rosquillas con aceite de aerosol y vamos a comenzar a apretar la manga de pastel sobre la bandeja para las rosquillas hasta que todas las cavidades de las bandejas estén llenas. El horno ya debería estar precalentado a 350 degrees Fahrenheit. Horne durante 14 a 17 horas.